La historia se multiplica viva seduciendo el presente, marcando el trecho que nos sube. Los jóvenes conocen a Fidel muy superficialmente. En estos momentos históricos Fidel sigue siendo y seguirá una figura importante en la historia de Cuba por su valor humano. Somos una herencia de Andares. Estas son cosas que yo creo que debemos debatirlas con los jóvenes, porque los jóvenes de hoy tienen la responsabilidad de garantizar ese mañana que tanto le preocupa al líder histórico de la revolución. Los jóvenes de los años 50 del siglo pasado, hablamos de 16 años, 18, y 20, tienen una conexión con los jóvenes de hoy. Sencillamente no es solo estar conectados por la historia, es también estar conectados en el espíritu, en la responsabilidad, en el saber querer un futuro, lo que sueñan, lo que anhelan. En la primaria nos enseñaron a decir, seremos como el Che. Creo que en un futuro podremos decir, seremos como Fidel, porque Fidel también tiene que ser nuestra meta, al igual que el Che. Y es por eso que no pierdo la oportunidad, cada vez que tengo un chance, de conversar con personas más jóvenes que yo, y con personas de mi edad, de hablar de Fidel. De tratar de vincular todas las cosas que hacemos, todas las actividades que hacemos, de vincularla a las actividades que hacía Fidel. Y de una forma u otra, es que Fidel estuvo presente en todas las etapas de la vida, de la formación de la revolución cubana. Fidel estuvo presente en los momentos que hubo que tomar decisiones respecto a la política ambiental, por ejemplo. Andar fecundo, como lo vemos hoy. Mi nombre es Adolfo José Tamayo Carrillo y soy el presidente provincial de las Brigadas Técnicas Juveniles en Granja. Desde pequeño nos enseñaron a estudiar la vida de Fidel. Y los que hemos leído un poco sobre la vida de Fidel, en el tiempo que ha transcurrido, hemos aprendido, sobre todo, que Fidel es humano, que Fidel es una persona que independientemente de su grandeza, de la grandeza de sus valores humanos, Fidel nos ha enseñado en todas las etapas de la vida en cómo actuar. Y principalmente el ejemplo de revolucionario que nos ha legado Fidel, nos ha enseñado, sobre todo, a conjugar el verbo hacer. A no decir, haz, sino vamos a hacer. Y creo que para un dirigente estudiantil, para un dirigente juvenil, para un cuadro de la Unión de Jóvenes Comunistas, es importante poder decir, vamos a hacer y hacer en equipo, y trabajar en equipo. Porque así trabajó la guerrilla, así trabajó el movimiento, así funcionó el movimiento 26 de julio. Así se lograron todas las cosas que se lograron para que la revolución triunfara. Y todo, por supuesto, fue con la guía de Fidel. Yo creo que sí, que se habla, pero la educación sigue siendo superficial en ese sentido. Yo creo que Fidel amerita mucho más. Fidel amerita un estudio más profundo de su obra, porque si lo que queremos es hacer un socialismo próspero, sostenible, si lo que queremos es hacer una sociedad más justa, como la soñó Céspedes, la soñó Martí también, y la ha soñado, y en gran medida ha construido Fidel Castro, nosotros tenemos que estudiar mucho más la obra de Fidel. José Armando Rosabal Rodríguez, trabajo en la oficina del primer secretario y me desempeño como analista. El rasgo de Fidel que más admiro es su profundo gesto humanista, su profunda consagración al trabajo, el deseo de ayudar a los demás, el deseo de hacer el bien común. Hay hombres como la brisna del mar con su espesura, y Fidel es la bravura de bondad, y Patrotismo, es la sonrisa de un niño, el canto de la montaña, es un titán que derrama su tabloncillo de luz, es la caña de bambú, es el bollo de guano, es el ejemplo que hoy damos, como manantiales de flores, porque no sobra las razones de un Cristo resucitado, que no fue crucificado por el imperio brutal y cruel, y que no se crea aquel que viste de sangre el mundo, que con sentimiento profundo empuñaremos las manos, y no para gritar en vano, que viva siempre Fidel, que vive el hombre fiel del granma y su rebeldía, que vivan las serranías con sus combates infinitos, que vive el baile, que vive el grito, ¡Que viva por siempre Fidel! Mi nombre es Juan Manuel Aldana López, especialista en Medicina General Integral del Policlínico Universitario 13 de Marzo, quien además soy también secretario del Comité de Base de la Unión de Jóvenes Comunistas de esta institución. Mayreli Guerra Araujo, soy graduada en Educación, en la carrera de Marxismo, Leninismo e Historia. Yo creo que a los jóvenes de hoy, de estas nuevas generaciones, les falta todavía conocer la verdadera esencia humana de Fidel. Creo que les falta, para demostrarlo y ponerlo en práctica, hay que trabajar más con los jóvenes, hay que llegar a la fibra más interna de esos jóvenes, para que conozcan cuál fue el verdadero Fidel. La juventud comana me parece que todavía nos falta bastante, para conocer aún toda la obra realizada por el comandante, toda su vida, su recorrido, en pos de crear y lograr la revolución que hoy en día tenemos. Y me parece que la mejor manera de empezar a estudiar a nuestro comandante, es desde la escuela. Desde la escuela no, vaya, desde la escuela que es primero la casa. Sobre todo teniendo en cuenta eso, que Fidel es humano, y viendo que es un ser que, con grandes valores humanos, humanistas sobre todo, nos enseñó, sobre todo, a cómo andar por la vida. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, es que también cometió errores, pero que en su tiempo, a tiempo, lo supo rectificar. Y en el andar cotidiano, podemos cometer varios errores, pero sobre todo tenemos que guiarnos por Fidel, y saber que él también lo pudo hacer en su tiempo, pero lo supo rectificar. Creo que eso es algo que he aprendido, en algunas de las entrevistas que he leído sobre la vida de Fidel, y creo que es algo que a diario, trato de ir haciéndolo. Y veo su ejemplo, en la intransigencia en el trabajo, en la buena educación, en el sentido de pertenencia con la humanidad, para con los pacientes, veo el ejemplo, cuando llega un paciente a mi consulta, veo el ejemplo de Fidel reflejado en mí como médico, porque sé, que cada paciente que llega a nuestra consulta, viene buscando una respuesta, una satisfacción. Me gustaría que se enseñara la vida de Fidel más humana, es decir, desde el punto de vista de ese hombre como tal, que nació en Holguín, ese niño que creció en Holguín, con sus costumbres, sus tradiciones, es decir, como un cubano más, no como el Fidel que se ve universalmente en todo el mundo, sino ese Fidel cubano, revolucionario, me parece que esa sería la más, la idea más acertada para poder estudiarlo. Fidel es un maestro de maestros, Fidel es un educador con el que todos no tenemos la dicha de interactuar, pero hemos tenido el privilegio de que sus enseñanzas han perdurado, su ejemplo se ha multiplicado, y yo creo que el tratar bien a cada persona, que es lo que nos merecemos cada uno de nosotros, el llegar a una institución y se la atienda con cariño, el tratar de resolver todas las dificultades posibles en el menor tiempo posible, eso es ser fidelista, eso es seguir el ejemplo de Fidel. Pero Fidel también fue un rebelde, Fidel también fue un joven alegre, revolucionario, impulsivo, que en ocasiones salía a hacer las cosas de la primera forma que las pensaba, y si por casualidad salían bien, todo bien, pero si por casualidad salían mal, sabía cómo rectificar y sabía cómo darle hacia atrás, y por supuesto repensar y pensar bien las cosas para hacerlas mejor. Creo que hasta hoy Fidel, como gran pensador que es, ha sabido, ha aprendido y nos ha enseñado en la vida a pensar bien las cosas antes de tomar una decisión para que sea la mejor. No decir, yo creo que hasta las lágrimas de emoción se me saldrían, porque, bueno, yo desde pequeña, mi mamá trabaja aquí en el partido, y mi padre trabajó en el partido, es historiador, y entonces desde pequeña, vaya, crecí, como dice uno, con la revolución. Crecí enseñándome, enseñándoseme todos los ideales y principios de la revolución. Bueno, hasta que tuve, yo digo que hasta la necesidad de formarme como educadora. Si yo tuviera la oportunidad de tener a Fidel frente a mí, que siempre ha sido mi anhelo, le diera las gracias por el sentido humano que tuvo, para con los jóvenes como yo, que le diera una segunda oportunidad en la vida, de incorporarse a aquellos programas de la Unión de la Revolución Cubana, que son los programas del curso de operación integral para jóvenes, a los cuales yo formé parte. Le agradezco a Fidel, primero, el existir. Sin Fidel, tal vez otro hubiese materializado una revolución que liderara la construcción de una sociedad nueva, renovadora, justa, equitativa. Pero, sin duda alguna, Fidel no cabe en las palabras para describir, ¿no? Son muchas cosas las que uno quiere decir. Pero en esencia, lo que más le agradezco a Fidel es el haber existido. ¿Qué le diría? Que muchas gracias. Muchas gracias por todo. Fidel hoy es nuestro viejo, hoy es nuestro padre, así viejito como está. Y aún cuando no esté, seguirá siendo nuestro papá. Viva la Revolución Viva Patria, muerte ¡Viva! 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 Tenería para esta generación Fidel inspira los latidos de nuestra nación Un corazón que ha roto de pez todo el de abril Y sigue siendo el cabo final de esta revolución Fidel es de nosotros, sigue generando ideas Fidel es la bandana que nos jure en la pelea Que cada tarea al lado de su pueblo ya está él firme y fiel Y es que Fidel es Fidel Y es que Fidel es Fidel Y es que Fidel es Fidel